Hoy nos encontramos un paseo nocturno con Chanel, con Chanel, y es Chanel, y es la niña más hermosa pues, es la Chanel, la Chanel, ¿dónde está Chanel? No, allá arriba no, 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 pero véngase, vamos al parque, véngase, córrele, vamos al, y ella viene al parque, al parque, y ella viene y se sube al parque, y ella sabe que ella es dueña del parque, el parque, el parque, junto al parque. ¿Qué es el parque? ¿Dónde es el parque? Cuy, hay parque, y ella corre, el parque, el parque, cuy, 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 mi amor, cuy, 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 cuy Una de las actividades que le gusta hacer a Chanel en la noche, correr en el paique. En el paique. Uy, 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 uy. ¿Quién es esa pellita? Ahí está una pellita. Vean los ojos. ¿Cómo se le ven los ojos a mi perra? Mira, azules. Cada animal tiene los ojos de color diferentes, así como los venados. Mi perra tiene azules. Mira si la Chanel. ¿Dónde está Chanel? La chula. La chula, la chula. Vámonos. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Víctor. ¿Quién? ¿Quién? Hasta allá. Hasta arriba. Súbete. Eso. Porque venía carro. Entonces tiene que subir. ella es la chula y es la chula la chula es la chula y yo soy su papi su papi quiere ver a su papi yo soy su papi ay me cambió de aquí debería ponerse que yo soy su papi pues maldita tecnología no se cambiarle para decir ay ya vi donde es su papi